¿Tiene una marca favorita? Bueno, yo si puedo hacer un poco de publicidad, me decanto por los Baenas. Son suaves, me gusta trabajar más suaves. Lo han dignificado. Ahora tenemos un trato de artistas, los cocineros, que no somos, somos humildes cocineros y más gente de oficio. Es decir, la cocina, tanta importancia tiene una sardina como una langosta, un centollo o una humilde patata. Todo tiene su porqué. Hoy estamos especialmente encantados de recibir a la mesa gastronómica de periodista digital, a don José María Ibañez Moya, actora responsable de los exquisitos fogones del restaurante madrileño Semón. La ilustra mucho esta cocina, esta coquinaria peculiar que tiene, con una defensa muy fuerte de las esencias patrias. Pero que el aceite es un alimento, pero también es un aderezo. Es un alimento, es un aderezo. Y se ha... Ahora estoy haciendo degustaciones con aceites, a nivel, en equipo dentro de la cocina, y degustamos con pan de ovaza, que siempre es el aceite. Son catas, ¿no? Catas, entre nosotros, para degustar, ¿no? Hay bastantes variedades. Pero para mí es un símbolo, el aceite de oliva es un símbolo. Es un conservante natural y, bueno, pues tiene un trato especial. ¿Tiene un ingrediente fetiche, un alimento favorito, que le gusta tratar más que otros? ¿Pescado, por ejemplo? Sí. Bueno, a mí, lo que es referente a cocina, me gusta todo. Me gusta todo. Pero mi debilidad, por ejemplo, en cocina es uno con los chipirones. Les hago un trato especial. Y el pescado es muy frágil. Me considero un cocinero tradicional. Pero hoy por hoy, lo novedoso es lo tradicional. Hoy por hoy, quien es novedoso es quien hace cocina tradicional. Cocina sin cosas extrañas y todo muy limpio, muy transparente, muy de ahora, ¿no? Pero haciendo comida de calidad. Bueno, si no hay buenos caldos, no hay buena cocina. Los platos acabarán mal terminados. Y sobre todo, lo que insisto, es los tiempos. Los tiempos. Uno no puede poner al fuego una cosa y quitarla cuando se acuerde. No, no, no. Hay que... lleva su tiempo. ¿Tiene un recuerdo de la cocina de su niñez? ¿Un plato que más le ha dejado una abuela particular? Antiguamente se usaban, como hablábamos antes, el aceite de oliva. Para mí uno de los grandes conservantes naturales es el aceite de oliva. Yo que soy manchego, manchego, manchego. Una exquisidad para mí es cuando se impregna el queso bueno manchego dentro del aceite, que le aporta todo ese sabor. Me encanta ese sabor a queso bueno manchego dentro del aceite. ¿Su opinión sobre la nueva cocina ahora? ¿Es normal tantas pequeñas raciones en platos tan enormes? Muchas cosas nuevas en las cosas del comer no me hacen mucha gracia. Mi opinión particular... No me gusta la cocina de deconstruida. Me gusta la cocina bien hecha. Ni antigua ni moderna. Hay muy buenos aparatos ahora que nos ayudan y facilitan el trabajo a diario. Pero me decanto más por la cocina tradicional renovada. Y ahora que hay, es mucho más imitador. Mucho más imitador. Quieren imitar cosas que no se pueden llevar a cabo luego en otras cocinas. Cuando imitas, imitas y mejoras. Pero no imitará empeorar. ¿Tiene una definición de la cocina española? ¿Actual? Bueno. ¿Quiénes son los...? Somos los punteros. Sí, se lo iba a decir. Somos los punteros. Seguimos siendo los punteros porque hay gente, como decía usted antes, referente al Adrián, que han dignificado nuestro oficio. Lo han dignificado. Ahora tenemos un trato de artistas, los cocineros. Que no somos. Somos humildes cocineros y más gente de oficio. Estamos en la punta del iceberg porque se nos conoce a nivel mundial por este tipo de personas. Que están en vanguardia. Pero el tipo de cocina que yo hago no lo puedo llevar a cabo en otros sitios. ¿Sabe que 2008 ha sido decretado por las Naciones Unidas como el año de la patata? Es un alimento anti-hambruna y usted es el inventor de la patata más cabal del mundo. Porque es una patata asada con un puré dentro, bien trabajado, bien fino, bien cremoso, bien jugoso. Una vez asada la patata, ponemos el puré dentro, bien trabajado, y terminamos con un poco de caviar. Y la llamamos nido de caviar. Pero bueno, esto no es un invento mío, esto es una cosa de la firma. Es decir, pero lo que hace es que sea la patata que la encarezca, que la enriquezca, ¿no? El caviar para mí es una joya nostrumica.